Dijemos al menos flores. Toma economic growth. How dare you? The day once, Brexit. Medico-foro. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre, presenta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? El gobierno de México dio a conocer que está analizando la posibilidad de vacunar con una dosis de refuerzo a las personas de la tercera edad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue quien anunció que el tema está siendo analizado. El mandatario detalló que hasta el momento, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, 85% de los adultos cuentan con al menos una dosis. Respecto a si se aplicarán medidas sanitarias para combatir la nueva ola de contagios, AMLO dijo que ninguna acción obligatoria se aplicará en México. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hay que convencer, persuadir, no imponer nada. Estas fueron sus palabras. Además, el presidente aprovechó para afirmar que sí se aplicarán vacunas a los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad próximamente. De acuerdo con cifras oficiales, en México hay 75.955.000 personas inmunizadas y de las cuales solo 15% espera su segunda dosis. La UNAM invita a donar ropa invernal, como chamarras, suéteres, bufandas, abrigos, chalecos, zarapes, gorras, cobijas, guantes y edredones, a personas vulnerables o en situación de calle. Se trata de una colecta llamada Teabrigo, que la UNAM realiza en favor de personas en situación de calle y de quienes se encuentren en algunos albergues. La invitación a donar también está abierta para exalumnos, organizaciones y la sociedad en general. Conozcamos un poco sobre el salario de los millennials en México. Quedará sorprendido. Antes, debes saber que a esta generación pertenecen las personas nacidas entre 1980 y 1995 y el 51% de los mexicanos son parte de este grupo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la mayoría de ellos ganan más de 7.000 pesos al mes. INEGI reveló que los millennials de nuestro país llegan a recibir hasta un salario de 7.952 pesos mensuales, pero solo el 4% percibe más de 13.254 pesos. Ante esta situación, obliga a la mayoría de estos jóvenes a administrar muy bien su dinero y pensar más de dos veces el querer rentar o comprar un departamento o casa. ¿Qué te pareció el salario de los millennials en México? No hay duda de que los tiempos han cambiado. Espero que hayas disfrutado mucho de este resumen así como yo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!